A punto y macana y a punto y chungana lo vengo curando Enhorabuena y lo vengo sanando Ay, botando esos males, ay, botando esos dolores Ay, de cuerpo lo vengo aventando, chicoteando Para los dolores, agua del olvido Para el mal de amores, agua del olvido Para el que ha sufrido, agua del olvido Si guardas rencores, agua del olvido Los celos te matan, agua del olvido Traumas de mi infancia, agua del olvido Si el alma te peña, agua del olvido La gente te engaña, agua del olvido Vengo sanando, vengo curando Vengo sanando, vengo curando Enhorabuena y trabajando Vengo sanando, vengo curando Vengo sanando, vengo curando Vengo sanando, vengo curando Enhorabuena y trabajando Vengo sanando, vengo curando Para los dolores, agua del olvido Para el mal de amores, agua del olvido Para el que ha sufrido, agua del olvido Si guarda rencores, agua del olvido Los celos te matan, agua del olvido Traumas de la infancia, agua del olvido Si el alma te pena, agua del olvido La gente te engaña, agua del olvido Vengo sanando, vengo curando Enhorabuena y trabajando Vengo sanando, vengo curando Vengo sanando, vengo curando, vengo sanando, vengo curando Y por abuena y trabajando, vengo sanando, vengo curando, vengo sanando Vengo curador Vengo sanando, vengo curando, vengo sanando, vengo curando Y por abuena y trabajando, vengo sanando, vengo curando vengo sanando, vengo curando, vengo sanando, vengo curando, enhorabuena y trabajando, vengo sanando, vengo curando. Desde su corona hasta sus talones, donde el rey ha sido rey, tendrá que ser este lindo caballero, a punto de macana, a punto de chungana, gracias señor mío, gracias Santa Banca. Gracias. Vengo sanando, vengo curando, vengo sanando, vengo curando.